Señor, santifique con su poder este altar que vamos a ungir para que exprese con una señal visible el misterio del Cristo que se ofreció al Padre por la vida del mundo. El Papa procederá a ungir el altar con el crisma. Se está colocando el mandil, que es un ornamento que se utiliza sólo para esta ocasión. Cuando se hace una consagración de un altar o las paredes de una nueva iglesia. Son cinco funciones que representan las cinco llagas de Cristo. Porque desde ahora en adelante el altar va a representar al mismo Cristo, símbolo de Cristo. Que es sacerdote, es víctima y es el altar. Es el aceite que es hecho con especias, con perfume, el mismo aceite que se utiliza para las ordenaciones sacerdotales, episcopales y para la confirmación como también para los bautismos. En tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Ese óleo, desde la antigüedad y con todo el fundamento bíblico, representa la unción del Espíritu Santo. No solamente sobre las personas, en el sacramento del bautismo, en la confirmación y el orden, sino también para cosas que están destinadas al culto. Cada vez que estemos frente a este altar, recordemos este momento sagrado que el Papa Francisco, con este rito, ha dedicado al sacrificio de la Eucaristía. Y queremos reiterar que las reliquias que han sido depositadas en este altar son las de Santa Rosa de Lima, San Arnulfo Romero, San Martín de Porres y de un santo polaco, San Juan Pablo II. Y San Joselito Sánchez, mártir de la Iglesia de México. Estas reliquias permanecerán en este altar. A la Adoración, eseión que le dice, toutes las mentes ¡Gracias! Posteriormente se va a recoger este aceite con unos paños sagrados que según la tradición luego se quema y una vez que el altar esté completamente seco, entonces se reviste con los manteles. En este caso, que según la norma litúrgica deben ser de lino puro, como los corporales, los purificadores, se hacen con esta tela, recordando que el cuerpo de Cristo cuando fue descendido de la cruz, según los relatos de los evangelios, el cuerpo de Cristo fue colocado en una tela de lino puro. Por eso los altares, los corporales, los purificadores, deben ser confeccionados también con lino. Como vemos, el altar también posee ocho columnas perimetrales que representan el número sagrado, como hemos explicado, la plenitud, en este caso, de lo que representa el altar, plenitud de los sagrados. Consagración significa asociado a lo sagrado, dedicado, ungido, santificado, como a partir de este rito pues ya queda nuestro altar de la iglesia metropolitana. No es para uso exclusivo del obispo, cualquier sacerdote puede celebrar la Eucaristía en este altar. Gracias, Padre Francisco Berar, por detallarnos cada uno de los significados de este ritual que hemos venido observando. Ahora continuamos con la otra etapa de la liturgia. Suba, Señor, nuestra oración como incienso en tu presencia, y así como esta casa se llena de suave olor, que en tu iglesia se aspire el aroma de Cristo. Te doy gracias porque me has escogido, Por tentosamente, te doy gracias, te doy gracias, Señor, tú me sondeas y conoces, me conoces, cuando me siento, me levanto, Distingues mi camino y mi descanso Todas mis sendas conoces Te doy gracias Porque me has escogido Este es el bracero Que cuando se hace la consagración de un altar O de una iglesia Se coloca para representar que en el altar Se ofrece Cristo, el sacrificio de Cristo Que sube hacia el Padre Además, el incienso siempre se utiliza en la liturgia como perfume Se está perfumando en el altar O concluyendo los ritos de la consagración del altar Con esta insensación A partir de este momento ya podemos decir Tenemos un nuevo altar dedicado a la celebración del oficio litúrgico Así como sube el humo Nos dice la liturgia Nos dice el Antiguo Testamento Suban nuestras oraciones desde este altar A través de Cristo Hacia el Padre Celestial Ahora se va a proceder a revestir el altar Con los manteles de lino Que deben hacer al menos dos Y luego se colocan los candelabros, flores Y se continúa con la celebración del Eucaristía Como un dato curioso, Padre Francisco y amigos televidentes Podemos resaltar que la casulla que viste el Papa Francisco Color celeste Ha sido elaborada en la técnica de la pollera talco en sol Y está inspirada en la flor del Espíritu Santo Y es la que ha vestido justamente para acompañarnos en esta celebración Muy bonita y que, bueno, según la tradición de los papas Generalmente, después que el Papa lo utiliza La dona al obispo que lo ha invitado Pero ya es una decisión del Santo Padre Se inciensa también al Papa Y luego a los sacerdotes y al pueblo Ese incienso representa que también nosotros Templo del Espíritu Santo Ofrecemos nuestras oraciones Somos un pueblo sacerdotal Un pueblo que, a razón de nuestro bautismo Está ungido para elevar oraciones y sacrificios espirituales Con nuestra vida Que los asociamos al sacrificio de Cristo en la Eucaristía Todas las annuncias Lleva nuestra oraciones en nuestra edación Señor, otro hermosa Señor, tú me conoces y mi conoces Me conoces cuando Me siento relevando Dist instruction es mi camino y mi descanso Todas mis sensaciones que acacen Te doy gracias Porque me has escogido Portentosamente Te doy gracias Te doy gracias Tú has creado mis entrañas Me has tejido en el seno materno Porque son admirables tus obras Como habíamos dicho La humilidad del Papa Fue dirigida específicamente A los consagrados A los sacerdotes A los laicos consagrados A las religiosas Y el resto de los consagrados Que han ofrecido su vida al Señor Y el Papa destacaba De la fatiga que a veces En la vida consagrada, en la vida religiosa Todos sufrimos Que frente a eso Tenemos que volver al primer amor ¿Por qué tres manteles en el altar? Mira Es por razones prácticas Primero, el mantel inferior En este caso Está recogiendo La unción del aceite Que como he dicho Después se debe quemar En lugar de recogerlo Se pensó dejar allí Para no distraer y no prolongar la liturgia Seguramente es una razón práctica El segundo mantel Y el superior Son los manteles Que siempre deben estar En una celebración eucarística Sabemos que En cualquiera celebración Puede ocurrir Que el cáliz Con la sangre de Cristo Después de la consagración Se derrama sobre el altar Entonces Las normas litúrgicas Siempre insisten Que deben haber Al menos Dos manteles Precisamente porque En algún accidente La sangre se recoge En este mantel Ahora Como habíamos dicho Pues se van a colocar Los candelabros Y flores Para adornar El altar Que ya ha sido Santificado Consagrado Por el Papa Francisco Cabe destacar que Cuando había una eucaristía Misa solemne Presidida por El Papa O el Obispo Se deben colocar Al menos Seis candelabros Y en la misa solemne Anteriormente Se colocaba Un séptimo Y cada vez que se celebra La eucaristía El celebrante Debe tener A su mirada Un crucifijo Un crucifijo Porque nos recuerda Que estamos En el lugar Del sacrificio Y que con ella Brillen los comensales De la cena Del Señor Gracias De la sangre De mis manos Señor Suba a ti Como incienso En tu presencia Oroca Señor Una guardia en mi boca Un centinela a la puerta de mis labios Y no deje el Señor que se incline a la alta Mi corazón El alzar de mis manos, Señor Suba aquí como ofrenda de la tarde Y en mi amor de mi humilde oración Suba a ti como incienso en tu presencia Un centinela a la puerta de mis manos, Señor Están muertos a ti En ti me refugio No me abandones Guárdame del aso Que me ha perdido Como ofrenda de la tarde Y en mi amor de mi humilde oración Suba a ti como incienso en tu presencia No me abandones Oren, hermanos Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Te rogamos, Señor Señor Dios nuestro Que descienda tu Espíritu Santo sobre este altar A fin de que santifique los dones de tu pueblo Y purifique benignamente el corazón De quienes van a recibirlos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con los Dios Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Quien como verdadero sacerdote Y verdadera víctima Nos mandó celebrar continuamente El memorial del sacrificio Que te ofreció el mismo En el altar de la cruz Por esto tu pueblo Ha construido este altar Que a ti Señor Te dedicamos llenos de júbilo Este es en verdad El lugar excelso Donde sin cesar Se ofrece sacramentalmente El sacrificio de Cristo Se te rinde perfecta alabanza Y se realiza nuestra redención Aquí se prepara La mesa del Señor Alrededor de la cual Tus hijos Alimentados con el cuerpo de Cristo Se congregan en la iglesia Una y santa Aquí es Donde tus fieles Beben de tu espíritu De las fuentes que emanan de Cristo La roca espiritual Por quien también ellos Se convierten en víctima santa Y en altar viviente Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Dios del universo Te hecha Doce sana el cielo Y la tierra de tu gloria Gozala 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 en el cielo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Y con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección De su admirable resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio del sacrificio El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella Y reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener Siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A mi hermano José Domingo Obispo de esta iglesia A mi indigno siervo tuyo Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos y súplicas De esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad De recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Cogele y en el A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 La muerte de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santo y Padre sea tu nombre venga a nosotros tu Rey hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con los siglos como hijos de Dios intercambien ahora un signo de comunión fraterna que no se hagan y con los siglos que no se hagan la paz y con los siglos que no se hagan la paz Gracias. Gracias. Bien, en este momento observamos como el Papa Francisco antes de esta etapa de la comunión procede a saludar a distintos líderes de otras religiones que nos acompañan en esta ceremonia. Sí, sobre todo los representantes de las diversas iglesias históricas, ortodoxos, anglicanos, pero también, como bien has dicho, algunos de la comunidad islámica que está aquí presente, que han sido invitados. Es un signo de unidad, un signo de fraternidad. Y ahora, saludación al presidente de la República y a su ministro. Gracias. Gracias. Estrenando, se está dedicando el altar de la Palabra de Dios, el Apongo. Úrnes, así es, Castalia. Hemos presenciado parte de esta Santa Misa, interesantes pasos para esta consagración. Vamos a conocer un poco con el profesor Francisco Blanco. ¿Cuál es el significado de Santa María la Antigua? Sabemos que es nuestra patrona, pero ¿por qué ese nombre? Sí, bueno, en la Iglesia hay que empezar diciendo que todo tiene su significado, todo tiene lo que se llama una liturgia, un porqué, que no solamente es un porqué, sino que es un impulso a vivir de una manera determinada nuestro compromiso cristiano. En concreto, la vocación, la patrona de Panamá, que se llama Santa María la Antigua, ¿de dónde viene el nombre? El nombre tiene un significado profundo, no es solamente la antigua, la más vieja, la anterior, como que fuera una vocación. El significado que tiene es que en la Iglesia la devoción a María comienza a partir del siglo IV y hay una única fiesta, vamos a decirlo así, que al principio se llamó la Dormición de María y luego fue la Asunción. Era como la gran fiesta, la única fiesta de María. Cuando sobre todo en... Gracias. 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 Amamos, profesor Francisco Blanco, sobre el significado de nuestra patrona Santa María la Antigua, ¿por qué el nombre? Sí, como digo, toda la Iglesia tiene su significado y el mismo nombre pues también impulsa a vivir de una manera determinada. La vocación Santa María la Antigua viene porque la primera devoción que se tiene en la Iglesia sobre María es en torno al siglo IV y es la Dormición de María que se llamó al principio y luego la Asunción, que recoge el mismo momento, es decir, el momento del fin de la vida terrena de nuestra Santísima Virgen. Sin embargo, después y sobre todo en España, con la reconquista que duró ocho siglos, una guerra que tuvo un carácter religioso puesto que había habido una invasión por parte de los musulmanes, entonces se empieza a dar una reconquista y en cada enclave que iban recuperando los cristianos en esos siete siglos, iban poniendo otros títulos, otras advocaciones, por ejemplo, Santa María del Camino, Santa María del Rosario, Santa María del Valle, Santa María del Río, entonces empezó a haber muchas advocaciones y para resaltar aquella que fue primera y por consiguiente la más importante, a esta advocación se le llama Santa María la Antigua, o sea que tiene un significado de que es la primera advocación que se dio a María. Y luego también es significativo cómo es la imagen, la imagen de los santos, la imagen de la Virgen en las distintas advocaciones, no es por casualidad, muchas veces ni siquiera es una foto, por supuesto que en aquellos tiempos no había, no es una representación idéntica de cómo era, sino que tiene su simbolismo. Y el simbolismo de Santa María la Antigua es el siguiente, en primer lugar en el brazo izquierdo la Virgen tiene al niño sentado, como que María es el trono desde donde el cual el Salvador, el Rey del mundo que es Jesús, nos le presenta, es decir, Jesús nos ofrece a su Hijo en el brazo. Y en la otra mano puede tener tres cosas, puede a veces tiene un globo terráqueo, a veces tiene un pájaro, a veces tiene una flor, por ejemplo, que es la que le ha puesto el Papa Francisco. Ese significado tiene el significado de vida, tanto el pájaro es un pájaro o es un ser vivo, la flor es algo que ha germinado y que ha dado vida, invitándonos a nosotros con la fuerza de Jesús también a dar fruto, a dar vida. Entonces, cada vez que veamos Santa María la Antigua, vemos eso. Primero, la cercanía de María como madre que nos presenta a su Hijo, el Salvador. Y en segundo lugar, que al presentarnos a ese Salvador, nosotros adquirimos el compromiso de dar fruto, de ser algo vivificador en nuestra sociedad. Sí, profesor, lo interesante de todo es que la Virgen María puede tener diferentes nombres, está la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Meyugorí, lo cierto es que es una sola madre y es la Virgen María. Sí, es, por supuesto, la Virgen María es una, es la madre de Dios y es la madre nuestra. Lo que pasa es que, digamos, le vemos desde distintas perspectivas. Por ejemplo, la Virgen del Carmen, las personas del mar la ven como su protectora, pero es la misma Virgen. Luego, el pueblo latinoamericano, sobre todo con esa delicadez en la aparición de la Virgen de Guadalupe, que incluso aparece con su tez morena, con su tez mestiza, indígena, entonces nos hace y nos lleva más cercanía a la madre. Hay vírgenes negras, la Virgen de Montserrat en España, Montserrat en Bogotá, es una manera de acercar, son como perspectivas de una misma madre que nos acoge, verdad, a todos. Así es, profesor Francisco, y podemos apreciar en sus imágenes cómo también estaban comulgando las personas que están afuera de la catedral. Perdón, no le oí por el... Afuera de la catedral también estaban comulgando. Sí, han salido a dar la comunión, verdad, sí. Es impresionante la cantidad de personas que están, verdad, acercándose y el significado que tiene la comunión, verdad, también en la liturgia, que tiene mucho que ver con todos los mensajes en general, pero en particular con el mensaje que acaba de dar el Santo Padre, que si bien iba dirigido, hizo esa acotación al principio del mismo, a sacerdotes y religiosos y consagrados, pero es aplicable a todos nosotros los que somos miembros de este pueblo de Dios a los laicos, eso de estar fatigados y de dame de beber. Y precisamente la Eucaristía es el alimento que nos da fuerza precisamente para cumplir con nuestra misión. Entonces sí, nos podemos sentir cansados, nos podemos sentir desilusionados, nos podemos sentir agotados, pero ese dame de beber, esa es precisamente Jesús, que con su propio cuerpo nos da el alimento y la fortaleza precisamente pues para cumplir con lo que el Señor pide de nosotros, para nosotros mismos como personas y para el pueblo panameño y para la sociedad donde estamos. Así es, ese pan de vida que nos da fuerza, que nos ayuda a seguir adelante y que siempre debemos estar apegados a nuestro Señor Jesucristo. Profesor, ¿cuál es la misión de la Iglesia desde sus orígenes hasta la actualidad? Bueno, la misión de la Iglesia es siempre la misma, la misión de la Iglesia es intentar llevar la salvación al mundo, pero no porque se conviertan o no se conviertan, sino realmente para ayudarles. Y en ese sentido, desde el principio, incluso hasta ahora, todos los mensajes que ha dado el Papa nos va dirigido a eso, a que la acción de la Iglesia tenga que hacer una acción salvadora de la sociedad. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a continuar entonces con la Santa Misa. Música Amén. 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 Concédenos, Señor, reunirnos siempre en torno a tus altares, donde se celebra sacramentalmente el sacrificio de tu Hijo, a fin de que, unidos por la fe y el amor, al alimentarnos de Cristo, seamos transformados en Él, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santo Padre, hoy abrimos una nueva página en la historia del pueblo de Dios en Panamá, en esta Basílica Catedral dedicada a Santa María la Antigua, que inició un 9 de septiembre de 1513, de manera humilde y sencilla, en la Casa Rancho del Cacique Cémaco. La Iglesia Católica en Panamá ha entretejido su historia con la historia del pueblo, y este templo ha sido testigo de ese caminar en el que hemos tenido alegrías y tristezas, pero, sobre todo, hemos tenido esperanza. Como sucesores de los apóstoles, en comunión con el Vicario de Cristo, estamos convencidos y comprometidos en acompañarlo en este proceso de conversión que necesita la Iglesia hoy para recuperar el rostro de la auténtica Iglesia de Jesucristo, una Iglesia misericordiosa, cercana, acogedora, servidora, pobre para los pobres, para ser casa de acogida y de comunión para todos, sin exclusión de nadie. Estamos confiados en la promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En esta Catedral Santo Padre Basílica de Santa María la Antigua está presente la Iglesia Católica, expresión de un pueblo que recibió la fe hace 505 años de la mano de María. Esta es la fe que queremos todos renovar ante el sucesor de Pedro, Vicario de Cristo, para decir sin miedo como María, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Santo Padre, usted no está solo en este proceso de renovación y conversión, cuenta con la fidelidad y con nuestras oraciones. Somos una Iglesia que camina de la mano de María con esperanza bajo la vocación de Santa María la Antigua. y en nombre de esta Iglesia Panameña queremos entregarle una pintura del siervo de Dios, Cardenal Eduardo Pironio, que como usted y San Juan Pablo II iniciaron estas Jornadas Mundiales de la Juventud, porque como usted creyeron siempre que el potencial que tienen los jóvenes es la única que puede transformar la Iglesia y el mundo. Aplausos. 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 Señor, estoy con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que Dios, que nos ha enriquecido con el sacerdote real, les conceda que cumpliendo santamente sus deberes, puedan participar dignamente en el sacrificio de Cristo. Que Él, que nos congrega en torno a una sola mesa y nos alimenta con un solo pan, les conceda tener un solo corazón y una sola alma. Amén. Para que con el ejemplo del amor fraterno atraigan a Cristo a aquellos a quienes ustedes les anuncian el Evangelio. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.